para reconfigurar su estructura policial. Bueno, el alcalde ha comentado que ahora ya tendrán, le estarán apostando más al asunto de la policía de proximidad, de la justicia cívica y del centro de atención a las mujeres. Bueno, más bien, el centro de atención a víctimas. Ustedes recordarán que hace buen tiempo visitó Morelia y de ahí es que traslada estas tres partes, que ahora en alrededor de seis meses él estaría instalando ya el primer área de justicia cívica, donde se busca que la sociedad que delinca en cualquier tipo de... que se pase el alto, que tire la basura, en un lugar que no corresponde. Bueno, que lleguen a los centros de justicia, donde estaría un juez que ahora... que ahora normalmente en Irapato es un juez o dos jueces que te dicen cuál es la multa y te encierran o vas para adentro y pagas tu multa. Ahora esta persona te estaría haciendo conciencia de que no debes de tirar la basura, de que debes de respetar los saltos, de utilizar el cinturón de seguridad. Pues todo esto se le llama la justicia cívica, que ahora los mismos vecinos podrían llegar ahí para poder redimir las diferencias que pudieran llevar, que pudieran tener para que no llegue a la violencia y no escale a mayores. Eso es lo que pretende hacer ahora Ricardo, más a los elementos de seguridad pública, pues tiene que concientizarlos, que va a ser una tarea muy ardua, porque ahora van a ser el primer respondiente como tal, atendiendo a la ciudadanía, no confrontándose como normalmente sucede en los casos, sino llegar y atender a la víctima de cualquier tipo de delito, recibir la misma denuncia y en su caso llevarlo al centro de atención a víctimas, acompañarlo, hacer el acompañamiento completo como tal de cualquier víctima, de cualquier delito que haya, Javier. Por lo pronto, ¿cómo se va a implementar? ¿Quiénes van a ser las cabezas? No sé si van a respetar la figura del comisario, del secretario, del director. ¿Cómo van los nombramientos en ese sentido? Él está dando que sean seis meses para que se implemente como tal todo, sin embargo ya nombró a la que fue regidora en la administración pasada, Susana Bermúdez, ahora ella es tan cargada de estar llevando todo este programa, de aterrizarlo, de conformar como tal las áreas de los jueces, el centro de justicia para las víctimas, pero le dan un plazo de unos seis meses para poder que se implemente bien todo, adecuar primero porque hay que cambiar, ya se estuvieron cambiando, inclusive algunos reglamentos en el municipio, pero tienen que adecuarlos además para que puedan ingresar ya como tal todo este cambio que pretende Ricardo Ortiz. Y el Bernardo León, de Moria Comisionado de Morelia, bueno, en algún momento el alcalde comentaba que iba a fungir como asesor externo, sin embargo, ustedes recordarán que hace algunos días en entrevista en el municipio de León comentaba que todavía no lo han contratado como tal, sin embargo, pues el alcalde sigue dejando abierta esa puerta para en determinado momento poderlo contratar, pero dice Ricardo Ortiz que no es, pues tampoco sería así como que obligatorio tenerlo que contratar como asesor. Correcto. Rápido, Edith, el caso de Salamanca, ¿cómo va Beatriz Hernández también con esta implementación? Ya nos adelantaba algo el viernes pasado, pero ya está tomando ya decisiones concretas encaminadas a abandonar el mando único. Bueno, el abandono del mando único, sin embargo, todavía está en el proceso de revisión de cómo se va a hacer este cambio porque ya prácticamente llega sin nada, no tiene una corporación de seguridad, a nombre a un encargado de la coordinación de seguridad pública, sin embargo, bueno, lo que hace poco el fin de semana pasado revisó las instalaciones del C4, solamente una parte de la que queda el municipio de Irak de Salamanca, la mayor parte la tiene el Estado a través de las fuerzas del Estado que son las que tienen el mando único y el edificio que era del 911 pues lo tiene destinado para elementos del Ejército, sin embargo, ya ha comentado que es que pretende realmente que ese edificio que fue construido del 911 pues se ha parado para tal porque actualmente pues lo tienen en una oficinita, les falta personal, no atienden las llamadas como tal de todas las llamadas de auxilio que les llegan y bueno, ahora lo que le ha encargado al nuevo coordinador es que realice realmente un estudio de qué es lo que tienen, qué les falta para poder adecuar el presupuesto, Javier. De acuerdo. Finalmente, Edith, mencionábamos ya la cantidad de hechos, pero hay uno en particular, dos en particular en Irapuato que fue en lugares públicos. Cuéntanos, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuvieron este par de hechos entre sábado y domingo en Irapuato? Bueno, realmente el viernes, si ustedes recordarán, en el municipio de Irapuato, hombres armados llegan a una senaduría aquí en la zona centro donde presuntamente, sin detener su marcha de la unidad en la que iban a bordo, pues disparan contra las personas que estaban adentro, asesinan a un hombre y resultaron lesionados otra persona. Sin embargo, el hombre falleció al interior de la senaduría y este hecho, pues, este hecho se da primero el viernes por la noche y sin embargo, pues el día de ayer, Javier, alrededor de las, entre cinco y seis de la tarde, dos hombres armados ingresan al Oasis de la Cruz, que es un restaurambar que se ubica sobre la Prolongación Guerrero, que es en el área de restaurantes o la zona dorada que la conocen aquí en el municipio de Irapuato, y ingresan a este lugar y directamente se dirigen hacia una mesa donde había alrededor de cinco personas, entre ellos una mujer, y disparan contra, directamente contra un hombre a quien asesinan en el lugar y los dos, los dos hombres, pues, se retiran del lugar. Llegan caminando y se van caminando. En eso, bueno, según, de acuerdo a algunos testigos, es que había alrededor de 20 mesas con diferentes clientes, entonces, esto se da un, causa un pánico cuando se escuchan y algunos presencia en la ejecución. Quedó registrado en video, Edith. Perdón, ¿me repite? ¿Sí lo escuchás? Bueno, bueno, Edith, quedó registrado en video, por ahí lo tenemos, vamos a ver si lo podemos poner en pantalla. Este es un momento que realmente documenta este nivel de violencia que ya adquieren estos hechos en lugares públicos donde había familias, además. Así es, de hecho, ustedes pueden ver en el video donde se ve como un padre lleva a su hijo, a un hijo cargado. Hay, inclusive, en ese, en ese, este, en este negocio había varias familias ahí, porque puede llevar, este, algunos testigos, hay un área de juegos, inclusive nos están comentando que lo que hacen los, los algunos padres de familia después de que se da la ejecución, pues agarran a los niños y los avientan hacia un partito que tienen como bodega en los restaurantes, algunos otros pues se lanzan al suelo, otros intentaron correr y resguardarse de todo este, de todo este hecho, sin embargo, pues los atacantes llegaron contra esta persona y después de que lo asesinan, salen caminando, precisamente, pues los hombres traían borras que les cubren un poco a la cara, Javier. Correcto. Bueno, pues terrible lo que estamos viendo, ya lo estamos viendo aquí en pantalla, gente que realmente sale despavorida, muchos con crisis nerviosas, bueno, finalmente es otra estampa de lo que estamos viviendo en Guanajuato y lo que urge ya atender, más allá de los esquemas policiales, pues lo que se requieren son resultados. Edith, te agradezco mucho hasta el momento tu reporte, seguimos en contacto. Gracias, Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está lo que ocurrió.